¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están mis niños? Pues el día de hoy vamos a hacer una clase que se llama La Estrella de Belén, que espero que te guste, vamos a aprender un poco sobre historia, sobre astrología, vienen tiempos de observar el cielo, te vamos a compartir contigo que vamos a volver a ver la estrella de Belén, hace 800 años que no se veía, y bueno, vamos a buscar la explicación científica de qué es esta estrella que alumbró el cielo cuando Jesús nació, ¿sí? Es muy famosa esta estrella por el nacimiento de Jesús. Jesús en Nazaret, en Belén. Bien, pues vamos a empezar nuestra clase, nuestra clase está dividida en tres momentos, primero vamos a ver qué es esto de la estrella de Belén, y luego vamos a hacer una papiroflexia, una manualidad, vamos a construir una estrella. Y finalmente te dejo con un cuento, con una caricatura, que trata de explicarnos un poco cómo sucedieron los hechos históricos cuando Jesús nació, ¿sí? Pon mucha atención, y esto te va a ayudar muchísimo a entender un poquito qué es la Navidad, ¿no? También vamos a celebrar el cumpleaños de Huitzilopochtli, mire, está ahí atrás, ahí está, Huitzilopochtli, la voluntad, nace el día que nace el invierno, el solsticio de invierno que está por suceder, el próximo 21 de diciembre nacerá el sol de una forma diferente y nacerá el invierno, ¿sale? Y bueno, pues también es cumpleaños de Jesús, y vamos a aprender de todo esto un poquito más. Bienvenidos. ¿Una estrella que no sale desde 1226 es un regalo de Navidad? Júpiter y Saturno se alinearán y se podrá ver a simple vista la luz brillante de uno y los anillos del otro. La estrella de Belén se verá por primera vez después de 800 años. Será la primera, la única y la última vez que lo podrás ver. La luz de otros planetas ocasionará que sea visible en el cielo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Mi nombre es Daniel Novello. La estrella de Belén es conocida por la estrella que guió a los reyes magos para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, esta estrella lleva el nombre de un fenómeno astronómico. Júpiter y Saturno se alinean y da como resultado la famosa estrella de Belén, aunque también es conocida como la Gran Conjusión. Cuando los dos planetas se alinean, ambos suman su gran luminosidad, lo que hace que brille tanto, que lo veamos nosotros a simple vista estando a miles de kilómetros de ahí. Un astrónomo llamado Patrick Hartigan, de la Universidad Rice, indicó que la conjunción de Júpiter y Saturno es un fenómeno muy raro, que será excepcional por lo cerca que se verá. Además, imagínate la última vez que ocurrió. Fue el 4 de marzo de 1226. A nosotros nos toca verlo a pocos días de la Navidad, lo que lo hace especial por las creencias de muchos, o simplemente por la época tan chula. Quizá por eso le pusieron ese nombre, ¿no? Ahora bien, si no te quieres perder este gran acontecimiento astronómico, se empezará a ver a partir del 16 de diciembre y terminará el 21. Se dice que el último día, la luz será aún más fuerte y más visible, pues según el astrónomo, la alineación de Júpiter y Saturno harán que se vea como un planeta doble, además de verse muy cerca de la Tierra, aunque increíblemente estén a 800 kilómetros entre sí. Imagínate lo fuerte de su luz, pues ¿a cuántos kilómetros está Júpiter de Saturno? ¿A cuántos kilómetros está Saturno de la Tierra? ¿Y a cuántos pies estamos nosotros de la superficie de la Tierra? Impresionante. Podrás ver la estrella, incluso si sales de tu casa. Bueno, dicen que se puede ver en cualquier parte del planeta. Claro, si el clima lo permite, aunque cerca del ecuador se dice que se verá mucho mejor, ya que según el astrónomo, cuanto más al norte esté el espectador, mucho menos tiempo tendrá para observar el fenómeno, pues luego se hundirán en el horizonte. De que se puede ver, se puede ver. Solo cambia el tiempo y qué tanto lo quieras ver, pues muchos expertos recomiendan utilizar un telescopio para poder apreciar con detalle a los dos planetas. Pero si solo te interesa ver la estrella, no es necesario. A simple vista podrás ver su luz, y se podrá distinguir muy sencillo. Júpiter será el astro más brillante en el cielo, obviamente después de la luna, y Saturno, un poco más a la izquierda. Tendrá menos luz, pero con sus anillos puede ser reconocido. Si te gusta tanto, no te lo vayas a perder, pues no será visible nuevamente hasta el 15 de marzo del 2080. Y no sabemos si lleguemos a ese año. Lo peor es que ya de plano no llegamos al siguiente, porque los planetas estarán juntos nuevamente hasta el año 2400. ¿Tenemos una oportunidad? Sí. ¿La aprovecharás? Sí. Así que ya sabes la fecha. Si te lo pierdes, es la única vez que podrás verla. Bueno, a menos que vivas muchísimos años. Y si te toca verla, resúmela. Mi nombre es Daniel Novello. Pequeñas y pequeños, espero que les haya gustado el video científico de la explicación de qué es la estrella de Belén. Que hayas aprendido mucho, que hayas anotado bien el día y los horarios, y que te puedas dar la oportunidad de observar este fenómeno astrológico que va a suceder y que no tendremos la posibilidad de volver a experimentar. ¿Sale? Y a continuación viene la oportunidad de aprender a hacer una estrella de papiroflexia. ¿Sale? ¿Estás listo? Antes de que observes el siguiente video de cómo hacer una estrella, vamos a necesitar que tengas a la mano cinco de estos cuadritos que pueden ser de diferentes colores, o si quieres la estrella del mismo color, puedes hacer los cinco del mismo color. Ahora, este cuadrado tiene cuatro lados iguales que miden lo mismo y que miden 10 centímetros cada lado. ¿Sí? Lo vamos a necesitar para poder hacer una hermosísima estrella como la que hizo Miss Yusi. Mira, ella le puso tres picos de un color y dos picos de otro color. Tú puedes hacerlos cada uno diferentes o todos iguales. ¿Sale? ¿Estás listo? Pon mucha atención, ¿va? Porque me vas a mandar una foto de tu estrella. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué nuevas me traes? Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén, nos trae la salvación, con júbilo sin par, se entona la canción. Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz! Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz. Quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, ¿quién lo hará para mí? Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz. Nos vamos hasta comerlo, nos vamos hasta comerlo, nos vamos hasta comerlo, tráiganlo hasta aquí. Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz. A todos nos gustó el pudin, a todos nos gustó el pudin, a todos nos gustó el pudin, a mí me puso feliz. Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz. ¡Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz! Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino A la iglesia van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Campana sobre campana Y sobre campana dos Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Caminando ¿Qué pasó su estrellita? Espero que sí Y espero que la hayan disfrutado Compartan con sus familiares Cómo hacer una estrella Podrían decorar su árbol de Navidad Con estrellitas de papel Se vería muy bien O hacer una gran estrella Para su árbol En la punta del árbol Bueno, amores Pues esta clase está llegando A su final Voy a dejarles a continuación Una caricatura Que explica ¿Qué pasó esta noche En que Jesús nació? ¿Cómo fueron los acontecimientos históricos? Está muy bonita Espero que te guste Y bueno Pues te dejo en compañía De esta caricatura Pero antes voy a despedirme Te mando un afectuoso abrazo Lleno de amor De paz Esperando que tú y tu familia Estén sanos Esperando que tú y tu familia Tengan el mensaje claro Esta enfermedad Esta pandemia Nos está enseñando A vivir cada día Como si fuera el último Disfruta de todos los seres amados Que tienes Agradece por lo que tienes Y te abrazamos Te deseamos Que tengas una temporada De vacaciones Muy cerca De tu familia De la gente que amas Deseamos que descanses Deseamos que estés feliz Que tomes mucha agua Que hagas ejercicio Y que vivamos todos más tranquilos El próximo año Te amo Y te veo pronto Felices vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!